Hoy se inicia la tercera etapa de vacunación anti-COVID para adultos mayores en la Ciudad de México. Tocará a las demarcaciones territoriales o alcaldías, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Le agradezco mucho a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la doctora Oliva López Arellano, que me tome la llamada. Bienvenida nuevamente al programa, doctora. Buenos días. Buenos días, Oscar. Saludos a ti y a tu auditorio. Bueno, ¿ya todo listo para el arranque de la vacunación, doctora? Sí, todo listo para iniciar hoy, Miguel Hidalgo, y está previsto iniciar Azcapotzalco el miércoles. El miércoles, perfecto. ¿Es la misma estrategia de macrocentros de vacunación que vimos la semana anterior? Sí, la misma estrategia, macrocentros de vacunación con, en este caso, 45 unidades vacunadoras en cada una de las macrocedes, que son Campo Marte y también la benemérita normal de maestros. El Campo Marte y la normal de maestros sobre San Cosme, ¿verdad? Sí, el metro normal. Metro normal. En ese caso, son estos dos centros de vacunación y dentro de ellos van a operar diferentes puntos, digamos. ¿Cómo se van a dividir? ¿Cuál es la estrategia para que las personas puedan recibir en su turno la vacuna, doctora? Bueno, otra vez son mensajes de texto a partir de las personas que se registraron en mi vacuna, la plataforma federal, y se les empezó a enviar desde el día de ayer para decirles el horario, el día, la unidad vacunadora, en relación a su primera letra del apellido paterno. Esto nos funcionó bastante bien porque nos permite regular los flujos. Si las personas no se registraron en mi vacuna, pueden orientarse con el apellido, la primera letra de su apellido paterno. Todo esto está publicado y si tienen dudas, pueden llamar al OCATEL. Bueno, cuéntenme, ¿cuántos adultos mayores tienen ustedes estimado vacunar en Miguel Hidalgo y en Azcapotzalco? 76 mil en Miguel Hidalgo. En este momento es lo que estamos estimando. Bueno, ¿y en Azcapotzalco tenemos el dato? Tengo el dato, pero ahorita no lo tengo muy a la mano. Bueno, perfecto. Entonces, comienza hoy Miguel Hidalgo. La estrategia es vacunar a 76 mil adultos mayores. El macrocentro es Campo Marte y quedamos que la normal, ¿verdad? La Benemérita. La Benemérita normal. La Benemérita normal. Bueno, pues, ¿cuántos, en números redondos, si tiene usted el dato, ¿a cuántos adultos mayores se ha vacunado en la capital de la República desde que comenzó esta etapa de vacunación? Cerca de 250 mil ya llevamos. ¿250 mil? Sí, porque el primer bloque, las tres primeras alcaldías, 85 mil, y en el segundo bloque, 190 mil. 190 mil en el segundo bloque. Sí, tenemos una cobertura de 92% global de esas seis alcaldías. Y entonces estamos, pues, con esa, digamos, esas datos importantes de ir avanzando en la cobertura universal por alcaldías, que esto es fundamental, y es lo que nos permite, pues, ir teniendo una posibilidad de reducción de los casos graves y muy graves. Por eso está orientado a adultos de 60 y más años. Perfecto, pues, estaremos muy pendientes y yo, como siempre, le agradezco mucho que nos tome la llamada, secretaria. Con mucho gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues, nada más para reiterarle, en Azcapotzalco la inoculación comenzará el miércoles por orden alfabético. Los centros de vacunación serán la Arena Ciudad de México y la UAM Azcapotzalco. Se prevé vacunar en Azcapotzalco a prácticamente 90 mil, 89 mil, 518. En Miguel Hidalgo, las macronidades están ubicadas en Campo Marte, sobre paseo de la Reforma, frente a la colonia Polanco, a un lado de Chapultepec, o parte de Chapultepec, y la Benemédita Escuela Nacional de Maestros en la Calzada México Tacuba, número 75. Y ahí, ya nos lo decía la secretaria López Ariano, se aplicarán 76 mil 38 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech para adultos mayores de 60 años y más. Es la información, vamos a un breve corte.